The Angels Del Corazón Cada día nuevo que empieza para mi Quiero agradecer por poder cumplir Todos esos sueños que siempre quise vivir Poder estar juntos y aprender a compartir La vida vale la pena si quieres soñar Dentro mío siempre dese más Cantando una alegre al corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Tan alegre, tan alegre, tan alegre el corazón Tan alegre, tan alegre el corazón Hay una esperanza que podemos compartir Deja que te enseñe que La vida vale la pena si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar Yeah, yeah, let's party Tan alegre el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Tan alegre, tan alegre el corazón Tan alegre, tan alegre Todo se puede alcanzar Del corazón Quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!